Bienvenidos a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Orgullo y Prejuicio, una de las historias de amor más famosas escrita por Jane Austen. Vamos a ver juntos un resumen general de la obra, aunque si lo que quieres es un análisis detallado, te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Es casi imposible no haber oído hablar nunca de Orgullo y Prejuicio, una novela clásica de la literatura mundial escrita por Jane Austen. El amor lleno de orgullo y de prejuicio entre Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy ha pasado a formar parte de la conciencia colectiva de muchos amantes de la lectura. Publicada por primera vez en 1813 por el mismo editor de Sentido y Sensibilidad, la primera novela de Austen, ha sido reeditada y adaptada en múltiples ocasiones. Otra mucha gente ha llegado a esta obra a través de la también muy famosa película protagonizada por Keira Nylit y basada en la novela. Sea cual sea tu camino para llegar a Orgullo y Prejuicio, te invitamos a conocerla con más detalle en este resumen. Orgullo y Prejuicio sigue la historia de Elizabeth Bennet y el señor Darcy. Concretamente, se centra en cómo su relación va evolucionando y madurando a lo largo de varios meses. Elizabeth es una joven con un carácter fuerte, algo poco común en las mujeres de la Inglaterra de comienzos del siglo XIX. Su familia tiene dinero, pero no pertenece a la aristocracia. Esto hace que tanto Elizabeth como sus cuatro hermanas, Jane, Lydia, Kitty y Mary, tengan que buscar un matrimonio próspero económicamente, pues de eso dependerá su futuro, su honor y el de toda su familia. La trama principal comienza cuando dos jóvenes solteros, Bingley y Fitzwilliam Darcy, llegan al pueblo. El primero siempre se muestra más amable y pronto se interesa por Jane. El segundo, Darcy es un hombre borde que enseguida choca con Elizabeth, igual de orgullosa que él y también víctima de sus propios prejuicios sobre las convenciones sociales. No obstante, y aunque ninguno de los dos lo reconoce, también hay pasión y amor entre ambos. Cuando la madre de las Bennet ve que Bingley y Jane parecen estar iniciando una relación, fuerza sus encuentros en exceso. Mientras, Caroline Bingley, hermana del joven, trata de hacer todo lo contrario pues no cree que los Bennet tengan el estatus social y económico adecuado para unirse a los Bingley. Los esfuerzos de Caroline surten efecto y los Bingley, junto a Darcy, terminan yéndose a Londres y dejan de dar señales de vida. Pasado un tiempo, Darcy y Elizabeth vuelven a coincidir y este, que ya ha tenido tiempo para reflexionar sobre lo que realmente siente por ella, le declara su amor y le pide matrimonio. El problema es que el modo de hacerlo es algo brusco y prepotente, pues deja claro que Elizabeth pertenece a una clase social inferior. Por lo tanto, ella rechaza la pedida. Sin embargo, la protagonista pronto se arrepiente de ese no, pues se da cuenta de que Darcy en el fondo es buena persona, empieza a ser más amable y menos clasista y demuestra preocuparse por ella y por su familia. Es entonces cuando reconoce sus propios sentimientos de amor hacia él. Con ese cambio de actitud por parte de ambos, Elizabeth acepta casarse con Darcy e iniciar una relación que, aunque sorprende a muchas personas, se basa en un amor real y no obligado. Jane, por su parte, también termina casándose con Bingley, que desoye lo que dicen los convencionalismos y decide seguir lo que le dice su corazón. Hasta aquí el resumen general de Orgullo y Prejuicio, la novela de Jane Austen. Si estás buscando más detalles de esta obra, te remitimos a nuestro audio específico sobre ello. Si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo, en la descripción, encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación y así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.